Yo me llamo Leonor Silvestri Hoy quiero agradecer ante todo la invitación porque sé que invitarme a mí es casi a esta altura del escrache un deporte de riesgo que hace peligrar sus vidas sociales y sobre todo la de las organizadoras que probablemente a partir de mañana pierdan la mitad de su capital social y capital afectivo por estar yo aquí cerrando esta mesa. La última vez que estuve aquí vine a un recital, no me acordaba bien, vino un recital donde tocó una famosa ¿cómo decirlo? señora que se dedica a la música más o menos de nuestra edad nuestra edad quiero decir las ponentes que se dedica a la música, al rap, al perreo que agradecía aquí la casa en la que se conmemora la historia de Darío Santillán y Maximiliano Kozteky agradecía a la policía que la había levantado en algún lugar de Donet muy bien, ahí está, alguien estuvo esa noche también un policía de civil que la había levantado en algún lugar que ella veía como asentamiento villero, peligroso, etc. y ella recalcaba que no todos eran iguales la última vez que estuve acá se dijo esto por suerte hoy vamos a decir otras cosas yo no soy activista, la verdad es que soy simplemente un problema es lo único que soy en esta vida, un problema y tengo una condición discapacitante creo que me han invitado por eso por mi condición discapacitante en muchos sentidos no solamente discapacitante física, hay muchos sentidos y hace muchos años que no me anuncio como activista porque un señor que está ahí en el libro que se llama Ted Kaczynski y señalo para allá porque está en la mesita de las producciones de Niña Guarra, editora un señor que se llama Ted Kaczynski que escribió una serie de textos que se llama El Espíritu de la Primavera ya sé que no tenemos que mencionar chongos porque si no somos excomulgadas de algún tipo de iglesia pero yo recomiendo la lectura de Kaczynski que está preso en algún lugar en Estados Unidos y El Espíritu de la Primavera para ver que hagamos lo que hagamos solo estamos abonando a la mejora el update del sistema y entonces encontrar la manera de no ser el clean master del sistema o sea, el activismo lo traduzco a mi modo de leer Kaczynski el activismo se ha convertido en el clean master del sistema by the way, verán que si quitan el clean master del celular el celular funciona mejor no sé si se dieron cuenta de eso yo hice la prueba el otro día y se dejó de apagar así que algo de eso habrá bueno, en fin entonces, en la mesa se llamaba No queremos esta humanidad yo en realidad no quiero ninguna para qué les voy a mentir cada día me siento menos humana y lo celebro me alegra no ser considerada humana muchas veces me consideran no sé que me consideran vayan y pregunten seguro algo les contarán y quería leerles también otra cosa moda y de chongo pero que me parecía que venía al tema porque yo no encontré nada mejor escrito hasta el momento lo voy a traducir a políticamente correcto para no ofender ninguna susceptibilidad pero acá traje unas reglas del juego hay un juego que parece que tenemos que jugar que se llama el gran juego de la guerra civil conocen al grupo llamado Tikun mis estudiantes que andan por acá que vinieron todas ya las voy a tener podrida con este tema pero bueno, chicas aguantense porque hay un montón de gente que no conoce esto son 10 reglitas ahí vamos del gran juego de la guerra civil ya dije que lo paso a políticamente correcto me voy a iluminar ay, muchas gracias que atenta regla número uno leo esto para después quiero leer otra cosa a ver si me da el tiempo pero leo esto para que entendamos desde dónde de qué la vamos cómo veo yo las cosas regla número uno hasta nueva orden todos sus derechos quedan suspendidos naturalmente es conveniente que conserven por algún tiempo la ilusión de que aún disfrutan de alguno de ellos por lo que hace a nosotros esto lo firma el gobierno llegaremos al final no violaremos esos derechos más que de uno en uno caso por caso regla número dos sean consideradas no nos hablen más de sus leyes de la constitución ni de todas esas lucubraciones de otra época desde hace tiempo como lo habrán notado hago un paréntesis los decretos de necesidad de urgencia son una demostración de esto que voy a decir ahora desde algún tiempo como lo habrán notado hemos colado leyes que nos ponen por encima de sus leyes así como de la supuesta constitución regla número tres esta parte me encanta ustedes son débiles están aisladas aturdidas engañadas nosotros somos fuertes numerosos estamos organizados somos lúcidos algunos dicen que somos una mafia no es cierto somos la mafia me lo leí tantas veces que me lo guardo en memoria somos la mafia la que hemos vencido a todas las otras solo nosotros estamos en condiciones de protegerles del caos del mundo es por ello que nos gusta tanto inocularles su sentido de el sentimiento de debilidad de inseguridad ya que es proporcional a la rentabilidad de nuestros chanchullos regla número cuatro para ustedes el juego consistirá en huir o al menos en intentarlo huir significa superar su estado de dependencia lo cierto es que por ahora dependen de nosotros en todos los aspectos de su vida comen lo que nosotros producimos respiran lo que nosotros contaminamos el menor resfriado acá estoy engripada el menor resfriado los pone a nuestra merced y sobre todo no puede nada contra el poder de nuestra policía a quien hemos conferido toda la libertad tanto de acción como de apreciación y acá ya hubo un paréntesis esta es la ciudad que tiene policía trans así que cedo el guante a la gente que cree en la igualdad y fíjense que hacen con eso besitos regla número 5 no lograrán huir solas por lo tanto para comenzar precisarán constituir las solidaridades necesarias para complicar el juego hemos liquidado toda forma de sociabilidad autónoma no hemos dejado subsistir más que el trabajo la sociabilidad bajo control se trata para ustedes de escapar de él mediante el robo la amistad el sabotaje y la autoorganización ah una precisión hemos convertido en crimen cualquier forma de huida regla número 5 no hemos cesado de repetirlo el crimen los criminales son nuestros enemigos por eso deben entender en primer lugar lo siguiente nuestros enemigos son criminales en tanto que fugitivos potenciales cada uno de ustedes es también un criminal en potencia por eso es conveniente que conservemos la lista de los números a los que han llamado desde sus teléfonos que sus celulares nos permitan localizarlas en cualquier momento y que sus tarjetas de crédito nos hagan conocer sus hábitos regla número 7 en nuestro perequerio juego aquellas que salen de su aislamiento se denominan criminales en cuanto a aquellas que tuvieran la osadía de cuestionar este estatuto las llamaremos terroristas estas últimas pueden ser abatidas en cualquier momento regla número 8 somos muy conscientes que la vida en las filas de nuestra sociedad contiene tanta alegría como el trayecto tren del conurbano a la capital federal igual lo mejoraron un montón hay que decirlo el otro día me lo tomé casi se viaja bien que el capitalismo no ha producido hasta hoy en materia de riquezas más que una universal desolación que nuestro orden carcomido no tiene más argumento que las armas que lo protegen pero que quieren es así los hemos y las hemos y les hemos desarmado mentalmente físicamente y ahora detentamos el monopolio de aquello que les prohibimos la violencia las complicidades y la posibilidad de aparición francamente si estuvieran en nuestro lugar el lugar del gobierno harían otra cosa y acá hubo un paréntesis unas amigas compañeras abrieron un grupo de autodefensa autogestionado así que si alguien quiere participar de él y ponerse a entrenar me avisa y yo les digo quienes son y se ponen a entrenar con ellas regla número 9 esta es fundamental conocer a la prisión regla número 10 no hay más reglas todos los golpes están permitidos obviamente esto es una cosa maravillosa escrito por una chongada francesa llena de privilegios no obstante como a mí me parece una cosa maravillosa pese a que fue escrito en Francia por un montón de chongos que la verdad que mejor perderlos que encontrarlos creo que hay que leerlo y pensarlo y como la verdad es que a esta altura el problema o del partido lo único que soy es un problema vale a la redundancia y me dedico a escribir quería leer unos fragmentos para no aburrirla de un capítulo de un libro que a mí me gusta mucho y nadie se lleva así que por favor me quedan un montón vayan a adquieran uno que se llama Games of Thrones Diario de una Internación y que es básicamente un libro que escribí mientras me estaba muriendo después no me morí fue un año donde se murió mucha gente entre las personas que se murieron además de que se murió Wally hija de perra se murió Maki Corbalán justo al mismo momento todas nos estábamos muriendo o nos moríamos y yo no me morí y acá estoy pese a que bien que me lo han deseado quería leer algunas partes de este libro que se llama repito Games of Thrones Diario de una Internación el capítulo se llama Perrera vs. Perrea la correcta corrección política la corrección política desea ser querida amada por todos por todas por todes tener una referencia un palenque un corral donde apalancarse y aparcar el coche de su mediocridad que no le permite pensar la corrección política es una stalker abusadora que te hace sentir culpable y responsable de tu autodefensa no importa cuánto alguien te acose prohibido defenderse dice la corrección política prohibido abandonar las instituciones sociales prohibido no someterse a los mandatos de las modas feministas queer prohibido salirse del rebaño dejar el espacio de las comunidades prohibido prohibido especialmente andar sola la corrección política adora hacerte sentir vergüenza que temas ir por tu camino le dice empoderamiento a ese tico masas y reunión de bridge en el cual el feminismo se ha ido transformando de a poco gracias a sus temores de pegar el batacazo hacer saltar la banca que nadie haga nada fuera de lugar la corrección política llama bullying a la ironía insider suerte de pasada en el orto que hace que puedas pensar más allá de los límites establecidos por la corrección política brazo armado policíaco de la buena conciencia la corrección política es una patrulla de policías de venidas feministas de tanto ir a los encuentros de mujeres donde se les cantó mujer escucha únete a la lucha y ahora andan patrullando las calles con sus esposas sus reglas sus normas hasta donde el corto de la pollera hasta donde el cabado de la tanga hasta donde el short metido en el culo hasta donde se baja cuando se perrea la corrección política cree en la mujer natural una baba informe incapaz de lastimar a su agresor la corrección política niega el deseo de los cuerpos con vulva y acusa a las que no la tienen cuando sí tienen deseos la corrección política dictamina con quien sí y con quien no dictamina como sí y como no la corrección política es una vieja directora de escuela normal una maestra de grado una madre celosa y envidiosa de las potencias de su hija una chica del conurbano con aspiraciones y objetivos políticos que quiere olvidar su pasado pobre hasta que llegue el momento de que quede bien decirlo en su autobiografía la corrección política propugna juicios sobre cualquier cosa que le inquiete le perturbe o le cuestione la corrección política es amiga de la policía y prohíbe las objeciones contra el binarismo la corrección política no vacila en violar en nombre del consentimiento y la libertad la corrección política tiene envidia la corrección política esta parte me van a odiar yo lo sé no importa lo digo igual es lo que me trajo y es lo que hizo que alguien se bajara de esta mesa y después ah me acordar que les diga que es una servilleta que es algo que vos sabés Susi que es una servilleta si esa vengan a ver esto es de vieja ay dios nosotras somos vieja sabemos un servicio la servilleta mamá claro después les cuento mirá que yo vine mirá que yo vine ¿nos conocemos hace cuánto? ¿veinte? ¿desde qué? ¿quince? más ay que vieja por favor yo no voy a hacer la demagogia de alentar la juventud miren hay un poeta que recomiendo Paul Nizam que se llama he tenido 20 años no dejaré que nunca nadie diga que es la edad más hermosa de esta vida de verdad las viejas tenemos un conocimiento por ejemplo saber qué es una servilleta y cómo funciona y saber con quién se habla y con quién no voy a la parte que me da ser odiada por suerte ya compraron todo lo que tenían que comprar mi pedo ¿qué querés? que me proceden voy por las el quinto proceso soy la única persona en este país procesada dos veces por un crimen del cual estoy sobreseída lo cual es internacionalmente está a mi cus curiae lo prohíbe soy inédita icónica diría Moria quiero mis medias la corrección política es un violador de universidad pública que se esconde que se esconde tras su DNI trans de ley de identidad que no tiene reparos a la hora de utilizar los argumentos más transfóbicos y las herramientas más patriarcales para esconder el hecho de que sí violó y que trabaja en la economía feminista dando tallacitos queer la corrección política son todas las dispuestas a creerle al violador y ayudarle porque la violada les cae mal supuestamente esta es la parte por la cual me invitaron todo lo otro fue un exabrupto supuestamente esta semana ya pasó esta semana ahora lo voy a tener que renovar pero no importa es todo desde el 2014 supuestamente esta semana me van a dar un certificado emitido por el estado nación nación con z argentina que afirma y ratifica algo que muchos esconderían el certificado dirá algo que ya sabíamos que soy una discapacitada así le dicen a mi variación sobre el estándar de normalidad de mi cuerpo así le dicen a mi incapacidad para adaptarme socialmente a una comunidad que no hace más que excluirme o algo peor negarme ignorando mi existencia una sociabilidad envenenada que crea la comunidad de quienes no tenemos comunidad mi certificado es un premio a mi trayectoria una sociabilidad envenenada perdón mi certificado es un premio a mi trayectoria el reverso de la ley de matrimonio igualitario o de que se me permita escoger entre fijarme en una identidad de género bipolar de tener normativa que me asegure un puesto de trabajo digno como cajera de supermercado peluquera o becario del CONICET mi certificado espero haga todo lo contrario mi certificado es incorrectamente político es un premio a mis fallas así como hay quienes celebran las leyes igualitarias y progresivas y con justa razón lo hacen porque les benefician tal vez en la corrección en la concreción de deseos que quizás sean desempoderantes yo no celebro como explica William Burroughs que se demuestre que almuerzo desnudo tiene contenido social que lo justifica sino que cuestiono el derecho a la censura a existir así también existen las que atacan a las que quieren casarse o tener un carnet de identidad con otra moral ay la moral siempre la moral de esa corrección política pareja de novias posesivas que se tienen tanto miedo y tan poca confianza que no dejan que nada se les acerque vestida full riñonera y parches por todos lados como indica la correcta moda feminista narcotrola pero que critica cual señora de barrio misógina cual dama de bien cual minitas de colegio privado a la que lleva la bucanera de taco aguja la que tiene el rush tan rojo que se le corre la que se droga tanto que se cae redonda al piso la que es tan marimacha que le gusta agarrarse a las trompadas la que no es ni quiere ser como ellas ni gusta de ellas las unas y las otras la que se va a hacer de Alfredo Alcón con Susi preparamos algo que era como Alfredo Alcón en los 70 un día lo aplaudieron por hacer nada más que subir así y no caer y no tropezar y Alfredo Alcón dijo como era no me aplaudan porque se aplauda cualquiera las unas y las otras verificando ver quién es la más feminista a fuerza de ponerle los puntos a todas las demás en su iglesia pseudo-anarca habemos las otras las que hacemos de su hostigamiento una medalla al buen gusto los malos modales y que se vayan bien pero bien a la reconcha de su mamá si querés algo fácil de digerir comés puré de calabaza hervido muchas gracias bueno muchas gracias abrimos si quieren ahora el conversatorio estamos si tenemos un rato si alguien quiere circular la palabra la idea de este segundo momento es como pensar a partir de estas luchas de estos devenires cuáles son las urgencias cuáles son las estrategias que nos damos desde estos lugares colectivos desde nuestros recorridos de las geografías o pueden hacer una pregunta también si quería preguntarle si podía profundizar lo que mencionaba ella como pro-sexo en relación al abolicionismo bueno ese tema ¿hacemos tres o cuatro intervenciones si le parece? sobre el proyecto de ley de aborto preguntar a Leo ya que hablamos de capacitismo el tema de las causales y de la legalidad de ciertas cuestiones bueno muchísimas gracias a todos increíble y una preguntita medio ñoña pero eso de los afectos que desafectan que también tiró Val pensando en esto de la nutrición de la red para mí yo voy por ahí por ese lado y preguntar eso no sé si hay más creo que una pregunta media general para el estrés ¿qué opinan de la violencia en la disidencia? y tiros una pregunta para el problema ya que nada no sentí nada prepositivo ni prefigurativo me gustaría saber cuál es la política que estás promulgando o que querés promulgar y en todo caso como si crees o considerás que exista una transformación una transmutación y una posibilidad de tal y si no crees entiendo que esta no es la forma de acción colectiva no, no, no de la acción colectiva que no cuál es para vos la acción colectiva hola soy el problema bueno con respecto a lo que planteaba Alma sobre el tema del abolicionismo y proceso lo que hice es tratar de situar históricamente este debate que siempre cruzó álgidamente y revulsivamente al feminismo y que a partir del año 2011 2012 hay toda una avanzada en la época de Cristina con leyes y legislaciones que por un lado apuntaban a la lucha contra la trata y digo no estoy negando que haya trata con fines de explotación sexual lo que pasa que trata a partir de todo un sistema discursivo y de las políticas públicas trata se convirtió en sinónimo de prostitución o sea que todo el mundo cuando dice trata lo que está pensando es en prostitución digo hubo toda una operatoria para instalar ese tipo de discursos ese tipo de pensamiento y pensemos que además las leyes contra la trata estaban activadas a nivel internacional como una forma de control migratorio entonces frente a esa avanzada está el decreto que prohíbe los avisos de oferta sexual y el feminismo abolicionista quienes no están de acuerdo con que digamos el trabajo sexual es un trabajo activaban fuertemente estos discursos por eso digo que el feminismo actuaba en connivencia con políticas públicas con el Estado entonces frente a esto un grupo de compañeras sacamos un grupo de compañeras lesbianas feministas que veíamos que no había públicamente o articuladamente como otra voz sí voces individuales pero que queríamos instalar como otro posicionamiento y lo que hacemos es nos apropiamos de una terminología que es pro-sexo que tiene que ver con las luchas sexuales con las luchas del sexo como se le llamó en Estados Unidos fines de los años 80 que se da entre las feministas pro-censura anti-pornografía contra otras feministas que eran pro-sexo que eran lesbianas sadomasoquistas pornógrafas donde las feministas anti-pornografía lo que pretendían era bajo la el supuesto de que la pornografía digamos era una representación violenta de las mujeres una violencia contra las mujeres prohibir ese tipo de expresiones el tema es que las feministas anti-pornografía y pro-censura terminan aliadas con el gobierno de Reagan y finalmente lo establecen y las primeras expresiones que son censuradas son justamente las de las minorías sexuales lesbians sadomasoquistas empiezan a prohibir y a controlar y a regular todo tipo de materiales sexuales y pornográficos entonces nosotras nos apropiamos como de ese término para salir a introducir otra voz a favor del reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales con quienes yo particularmente activé es con Amar Córdoba en aquel momento que también dentro de la sindicalización de las trabajadoras sexuales no es todo lo mismo no es lo mismo Amar Nacional que Amar Córdoba son perspectivas distintas y en Córdoba que es como el lugar donde aparece un discurso mucho más articulado en relación al reconocimiento del trabajo sexual se forma en ese momento una red por el reconocimiento del trabajo sexual que estaba integrado por activistas artistas organizaciones políticas y organizaciones sociales y culturales entonces lo que hacemos es como sentar otro posicionamiento y cuando decimos que nosotras no es que acompañamos la lucha de las trabajadoras sexuales sino que esto nos interpela como lesbianas y como feministas porque cuando el Estado instala leyes que regulan la sexualidad y lo que vos podés hacer o no con tu cuerpo y si querés tener y cobrar digo por tener sexo eso es una regulación no solo para quienes se dedican a esa actividad sino que es una regulación para el cuerpo de las mujeres o para los cuerpos feminizados o para todos los cuerpos sí también para abonando lo que está diciendo Val y para que vayan a buscar las referencias teóricas por si les interesa a mí me gusta yo soy de las personas que cree que está bueno las referencias teóricas para ir a buscarlas hay un libro que se llama Placer y Peligro editado por Carol Vance que estuvo en ese debate donde van a encontrar los textos de las feministas pro sexo muchas de ellas trabajadoras sexuales donde se habla de este tema y hoy en Estados Unidos para quienes no lo saben está por nuevamente hay un revival de esto que yo creo que finalmente va a llegar de su manera más coercitiva a la Argentina si no ha llegado ya y no nos hemos dado cuenta se llama FOSTA lo pueden buscar bajo ese epíteto y el grupo FOSTA es una ley que penaliza o sea pueden allanar tu casa tu computadora tus datos siendo vos trabajadora sexual si de repente tenías alojado datos o menciones en una web que estés siendo investigada por pedofilia con lo cual es muy complejo el entramado pueden ir a ver los videos de la tacha Jait hablando en la mesa en la mesa de Mirta Legrán para darte cuenta como decía ahí los Tikun que ya no hay ya no hay más reglas todos los golpes están permitidos pero que lo que sí va a haber es un conocimiento de la prisión que es algo que no todas o la de la judicialización que no es toda lo que conocemos bueno y el grupo ese que nombraba por si lo quieren ir a rastrear se llama Samoa dejá que hablen porque tal vez no están interesadas y está bien porque no parte de esto o sea una cree que la parte teórica es muy importante o que lo que una tenga para decir es más importante quizás la gente quiere chuparse una birra y comerse una empanada y le chupa un huevo lo que estoy diciendo y lo bien que hace tampoco es tan importante entonces qué sé yo yo estuviera acá también estaría ahí tratando de pegar un libro comer una empanada no sé ¿qué están vendiendo? ahí va vayan vayan fíjense es vegano no es apto celíaco ni gente con Crohn ni enfermedades intestinales inflamatorias pero es vegano así que nadie nadie va a ser expulsado de la iglesia al veganismo bueno entonces el grupo ese que mencionaba se llama Samoa que también como a mí me gusta la erudición es como esa perversión que tengo de la erudición que es un castillo en un libro que se llama Historia de O escrito por una señora que es Pauline Resch un seudónimo bla 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 ahí van buscan todas las referencias alguien que no sea Cami que está acá y que me pregunte que ya sabe la respuesta ¿le interesa lo del aborto con causales o le chupa tres huevos? ¡Sí! bueno ahí va el problema va a hablar entonces para la señora la señora ¿viste? decís problema quiero que consten actas es el problema pero la solución ¿eh? que consten actas toma nota entonces básicamente se ha presentado un proyecto de ley no se ha presentado un proyecto no lo presentó Massa el proyecto no lo presentó a ver alguien muy horrible Susi Carrió Carrió obvio es que a mí Carrió claro no lo presentó Carrió lo presentó el feminismo de hecho ahora hubo una plenaria en Villa Yardino de las socorristas y este tema que hoy es primicia primicia absoluta hoy viene con el chisme la parte realesca de todo esto se hizo una plenaria reciente del socorrismo y no se charló de este tema ¡oh! casualidad se presenta un proyecto de ley hay varios pero todos tienen una causal pues tienen tres causales dos con las que no podríamos estar en desacuerdo porque se cae de maduro no el presidente ese que escucha el pajarito en Venezuela sino que es obvio que es violación ¿la otra cuál es? ¿una violación? ¿la otra? salud ¿qué es? a ver vos lo dijiste muy bien ¿y qué es una malformación congénita? contamos ¿qué es una malformación congénita? claro por ejemplo a ver que un feto no tenga cerebro muy bien que un feto no tenga cerebro bien en el imaginario de la gente una malformación congénita es que un feto no tenga cerebro es decir que sea un aborto inviable que sea un embarazo inviable ponele muy bien después no te lo autoriza después vamos después vamos a esa parte de si es viable o inviable pero en el imaginario de ese causal que es grave malformación fetal lo que uno imagina es una masa informe de células que no se van a poder nunca conformar como una persona como yo estoy muy mal pensada y veo todo muy al revés como hablábamos antes con Susy en el viaje de pues vinimos juntas y pienso como me enseñó David Viñas que fue mi profesor a contrapelo yo pienso que en realidad lo que tienen en la mira es a las personas que llaman Down que eso es lo que está en la mira en principio y seguidito de eso todas las personas que como dijiste vos son malformaciones congénitas no es una malformación congénita es una modificación del mecanismo apoptótico de la célula y así por ese caminito de probar quienes son los discapacitados los anormales los que mejor no nazcan van a llegar les va a demorar va a demorar esto pero van a llegar a las invertidas a los invertidos va a haber un revival va a ser genético al tirapiedra a la contestataria a la trabajadora sexual a la que quiere cobrar por sexo a la que le gusta oler bombachitas lo van a volver genético porque es una cosa que es el poder médico el poder médico tiene esta capacidad de transformar en genético casi cualquier cosa eso por una parte por el otro es otorgarle todavía mayor potestad al estamento médico cuando si ustedes me preguntan a mi todas deberíamos saber de hecho muchas de nosotras sabemos gracias al socorrismo que poco a poco se vuelve más acrítico como practicarnos un aborto realmente autodefensivamente lo que sería deseable es que todas tuviéramos ese conocimiento como tenían nuestras abuelas mi abuela que no había terminado el primario tuvo una sola hija y no creo que haya tenido sexo una sola vez creo que sabía abortar y que ese conocimiento esa transmisión de conocimiento no pasó de generación en generación y a mi no llegó entonces que más que pensar que el hospital por eso Games of Crown habla de eso es el mejor lugar donde practicarse por ejemplo una interrupción de un embarazo tal vez sería más deseable practicárselo una como una quiere en el momento que una quiera de acuerdo a los deseos de cada quien que tenga útero independientemente del screening de lo que le digan etcétera esto por una parte por lo otro la discapacidad esto es para la gente yo empecé a trabajar este tema a partir de que me dijeron hola que tal usted es disca hasta ese momento me creía eterna maravillosa y queer y después me di cuenta que no y que me iba a cagar muriendo y que mi muerte iba a ser más bien desagradable para un montón de gente incluida yo misma y que iba a envejecer que era algo que no me estaba dando cuenta y probablemente muchas de ustedes no se están dando cuenta ¿qué les va a pasar? porque nadie se muere mocho nadie se muere no disca forma parte porque eso es lo que hace el envejecer entonces la discapacidad no existe en estados salvajes por un lado hay una teoría muy clásica muy clásica de las teorías de los estudios de discapacidad o los estudios tuyidos que es el modelo social de la discapacidad es decir si yo hubiera tenido silla de ruedas acá atrás hay escaleras por ende me tendrían que haber ayudado a subir esta tarima lo cual es humillante y por ende discapacitante vos me pones una rampa yo subo sola por ejemplo entonces la discapacidad no existe en estado salvaje natural la gente no nace discapacitada la discapacita la estructura social eso por un lado es decir que plantear que hay una grave malformación priorística es número uno darle poder a los médicos alguien tiene trato cotidiano con los médicos yo voy mínimo una vez al mes alguien tiene trato cotidiano con los médicos son covani de bata blanca viejo eso es lo que son hay excepciones sin duda sin duda pero como las normas no están hechas de excepciones entonces una no puede decir le cargo más balas a la pistola de esta gente esto no me lo invento yo que soy mala que soy el problema esto está en la genealogía de la historia tienen que ir a buscar quien es el doctor Sims el inventor de la ginecobstetricia contemporánea porque el aborto no te lo va a hacer el gastroenterólogo el aborto lo va a hacer un ginecobstetra o una ginecobstetra entonces vayan a buscar quien era Lucia Narca y Betsy googleen que eran tres mujeres afrodescendientes esclavizadas o africanas esclavizadas poseídas como carne por este señor Sims que probó en los cuerpos de estas mujeres todos los arparatos y artilugios que la ginecobstetricia utiliza en la actualidad con nosotras entonces eso por una parte y por la otra o sea si no queremos adherir al modelo social de la discapacidad y queremos decir que yo estoy muy de acuerdo hay que volver al cuerpo a la materialidad porque efectivamente el cuerpo siente sufre duele el cuerpo no puede efectivamente eso ocurre no obstante tenemos que hacer mundos donde esas vidas sean vivibles por ejemplo para hablar bien de las chicas que me invitaron tuvieron toda una serie de recaudos hacia conmigo para que yo pudiera estar acá que van desde pasarme a buscar porque hoy llueve y me agarra neumonía como era la vieja la vieja caterva de gente que se murió toda de sida pre nuevas medicaciones que ustedes ninguna conoció o muchas de ustedes ninguna conoció y que nosotras muchas de nosotras tenemos en nuestros saberes gente que murió que nos muríamos de neumonía que es básicamente una muerte bastante cotidiana para una persona inmuno supremida de hecho nadie lo dijo pero probablemente haya sido lo que causó la muerte que para mí es un crimen de estado de la compañera Maite Amaya que ¿cuándo murió Susi? el año pasado que se murió inmunodeprimida como yo o sea hay cuadros de inmunosupresión graves que llevan a la muerte bueno entonces incluyo esa otra teoría que es la más contemporánea que ya no abona al modelo social de la discapacidad sino pensar que no es que hay discapacidad pero si hay enfermedad o si hay impedimento físico lo que hay que crear son vidas vivibles y yo creo que esta ley forma parte de los cálculos del poder porque cuando una ley entra al congreso una ley yo no me puedo sentar a redactar una ley hay que tener asesores para redactar una ley no es algo fácil de hacer redactar una ley y en general para redactar una ley y que pase cuando pasa el filtro y llega al congreso las leyes en algún momento son aprobadas esto es lo que indica el estado de las cosas en la Argentina hay que tener un cierto aval económico y una persona con discapacidad es muy onerosa estatalmente además de que es como decía la señora un problema somos un problema pues somos la huelga viviente la huelga de género la huelga humana la huelga de bien somos lo peor somos la escoria y la mejor parte es que todas vamos a hacer eso entonces y también somos demasiadas para que los estados se hagan cargo entonces que mejor que empezar a seleccionar quienes no vengan a este mundo y que obviamente seleccionar tipo Mengele no queda bien queda mejor seleccionar mediante este artilugio lo que es la elección como si alguien eligiera algo en este mundo bueno eso es lo que va lo que yo vaticino que va a pasar pero bueno voy a estar equivocada aposté dinero a que Macri lo aprueba de paso le gana la pulseada al curista veremos eso básicamente no sé si lo expliqué bien nos avisan que queda muy poquito tiempo cinco minutos básicamente no sé si quieren agregar algo la Susi que así como en ciertos momentos el afecto es potenciador y nos articula también hay momentos en que empiezan a pasar otras cosas y nos desafectamos y hay procesos de desilusión desencantamiento tal vez tenga que ver con un momento político particular mío que la verdad que me siento bastante desencantada de ciertas formas de de activismo y de ciertas formas de de articulación política y lo tiraba como para pensar porque digo esto circula de compañeros y compañeras que se van de las organizaciones espacios que se disuelven un poco por lo que planteaba al principio de la preeminencia que están teniendo los egos o los personalismos en en los espacios donde se pretende como construir colectivamente digo y esto por ahí que puede no ser cool de charlar o digamos que enturbia la fiesta si me parece que digo que es como para pensar de manera colectiva y como la verdad que sería interesante que se multiplicaran las voces a mí la verdad que no me interesa la obediencia dentro del feminismo no tengo un referente no tengo monogamia con determinados autores o autoras tengo una multiplicidad de digamos de referencias teóricas políticas descreo de muchos discursos creo en las prácticas que tiene la gente que tienen los compañeros y las compañeras entonces digo mi apuesta también es a la multiplicación de otras voces a la singularidad de otras voces y que tal vez no tengan la firmeza o una retórica súper articulada sino que es nada lo que yo pienso y lo puedo decir en espacio público y esto lo digo a partir de trabajar mucho con los talleres de escritura que se acercan las compañeras y todo el trabajo de construcción de una voz de las singularidades a voz y hablar en público para los cuerpos feminizados es digamos todo un proceso político que lleva como mucho tiempo ¿no? porque lo cierto es eso que a las lesbianas a las mujeres cis bi hetero digo cuesta la articulación pública de nuestra palabra bueno nada como la verdad lo único que yo hago es escribir y tampoco tanto voy a leer el primer capítulo de Gates of Chrome para contestar un poco a tu pregunta y tratar de que quede más claro esto de la grave malformación fetal dice perdí la cuenta de la cantidad de veces que alguien usa irracionalmente discapacitada para decir limitada en el paradigma capacitista de la normalidad hetero un límite está dado por la ausencia de algo tal como Freud nos enseñó a todas el otro por la diversidad de la funcionalidad de un mecanismo en el paradigma capacitista que la heterosexualidad heterocapitalista y biopolítica construyó discapacidad supone no hacer algo estar impedida significa tener tal como una vez una licenciada en ciencias de la educación de la UBA especializada en discapacidad me dijo de un estudiante suyo ciego sordo y mudo reconozco que mi futuro se manifiesta más incierto que el de muchos de ustedes que mi cuerpo no está íntegro aunque parezca que el de ustedes sí es verdad que dependo de la electricidad y de la jeringa que mañana no sé también es cierto que conozco pocos cuerpos por no decir ninguno tan intensos en sus múltiples capacidades y potencias y no es por negar las partes que me han ido cortando los tejidos que he ido perdiendo o la condición mutante que porto del mismo modo que he visto pocas veces gente con mayor capacidad de afectación que esas personas diagnosticadas por un aparato biopolítico médico legal como autistas o con más intensidad de alegría inclusive en un mundo que las usa de insulto e injuria que esas cuerpas usualmente llamadas down cada una de esas personas que nos usa como insulto predica y atribuye sus propios límites e incapacidades y afirma y sostiene cada día con sus actos un régimen de opresión no se puede aprender a no discriminar discriminando del mismo modo es menester incomodar a quienes incomodan con su micropacismo que tantas portamos dentro caiga como caiga ante la violencia de la opresión el pacifismo suplica pedagogía para aprender como quien pide educación sexual anticonceptivos y aborto legal pero las mujeres sometidas a procesos de racialización nos enseñaron que la violencia de la buena conciencia a la violencia de la buena conciencia hay que responderle esto es una pregunta que alguien había hecho y no contestamos que es que pasaba con las violencias dentro del movimiento y yo me tomo un minuto a un parate y lo que pienso es que incluso dentro de los movimientos hay hegemonías recomiendo un texto de un señor que se llama Dean Spade que se llama sus leyes no nos hará más seguro no tiene ahí ninguna letra tiene un asterisco y que habla de la violencia endémica y las razones por las cuales no puede ser todo judicializable especialmente dentro del sistema penal que no es el sistema civil así todo yo creo que nada debería ser judicializado y las cárceles deberían ser abolidas y que cualquiera de ustedes que se esté alegrando porque alguien se pudra en la cárcel está pensando de manera equivocada que hay que encontrar otras formas por eso citaba a las compañeras y las invitaba a preguntarme donde se hace en esta ciudad donde se entrena autodefensa para pensar que incluso si es dentro de lo que algunas llaman comunidad a mi no me consta nunca me invitaron a ningún lado y nunca me quisieron ni me trataron bien así que no soy parte de esa comunidad más bien siempre estuve del lado de las personas que la policía esa de civil andaba revisando en los bajos fondos de esta zona y que la persona que tocó en este escenario tanto se alegró cuando se le paró el coche que la fuera a buscar o sea me siento siempre más cerca del elemento criminal como dijo Eugene Debs mientras haya que es mucho más lindo ya lo dije en un canal de televisión lo vuelvo a decir hay que defenderse las papas del fuego no te las saca nadie y hay que defenderse y como dijo Magneto la paz nunca fue una opción y las que más pueden defienden a las que menos pueden y San se acabó hasta que veamos otro panorama en el horizonte es sencillo como es como los deportes de combate cuando entra un golpe vuelven tres por eso se pelea la contra sobre el golpe recibido pego tres así se pelea kickboxing y muaytai vayan a entrenar todo el mundo puede entrenar no hace falta hacer hoy hay una pelea del UFC maravillosa no se las pierdan pelea Rose la majuna la va a hacer cagar a la polaca pero vamos Rose vamos Rose pero más allá de eso eso es para las fanáticas del UFC y nos gusta un poquito una sana violencia más allá de eso todo se puede drenar se adapta como una escuela viste bueno ahí va en lingüística y terminó ya está me voy en lingüística gramática se usa un procedimiento denominado catálisis mediante el cual si mal no recuerdo podemos reponer elementos sumergidos en la oración una buena manera de saber si usted está reterritorializando lisa y llanamente un facho es utilizar ese método por ejemplo si usted en la siguiente oración cito la oración no poder hablar fluido inglés me hace sentir discapacitada modifica esto ocurrió me lo dijeron modifica el lexema discapacitada y lo reemplaza por no poder hablar fluido inglés me hace sentir mujer o no poder hablar fluido inglés me hace sentir indígena o no poder hablar fluido inglés me hace sentir villero o no poder hablar fluido inglés me hace sentir negra o no poder hablar fluido inglés me hace sentir lesbiana y se ofende entonces es que el discapacitada está siendo usado de una manera ofensiva y no es que yo quiera defender la corrección política nada más alejado de mí sino que se devenen las operaciones de un régimen de opresión que ustedes apoyan con sus actos lingüísticos es decir, con su hacer cosas con palabras tal vez con hacernos cosas volvernos cosas reificados objetos con el cual masturban su buena conciencia desearía vivir en un mundo donde se use el lenguaje al máximo de su capacidad de obrar para la libertad y no para que esa capacidad esté al servicio del sometimiento del mismo modo que me gustaría no tener que contenerme y poder golpear cada vez que me insultan sin quedarme, sin laburo terminar en cana terminar judicializada o sin que piensen que el problema lo tengo yo desafío para mi cuerpo como me pide mi profesor de Muay Thai pelea pensando no te dejes arrebatar no te vayas hacia adelante no pierdas el equilibrio y no abras la guardia desbalanceándote y ahora Susi me explicas que es un servicio bueno, gracias agradezcamos primero a Lolga a Arte del Ataque por la invitación y aguante Lolga porque también estamos actualmente no estamos en cualquier lugar digamos eso y yo agradezco a esta invitación la verdad que yo vine re movilizado a esta mesa porque en serio nos estamos mal acostumbrando a que todo fluya demasiado fácil y yo agradezco siempre como la inteligencia y la incomodidad y la estoy necesitando por eso la estoy agradeciendo cada vez que aparece y muy pocas veces aparece y viste estamos ahí a un toque de convertirnos en las Madonas del subdesarrollo y en realidad somos las chonas terroristas nada más ni mal somos las chonas terroristas pero gracias agradezco yo respeto mucho a Val respeto mucho a Leonor Silvestri no sé si coincido en todo pero vos sabés que nunca nos faltó en ninguno de los tres casos abrazo y eso me parece que habla mucho más de lo que inclusive estamos hablando ¿no? como punto de partida uno si sirve si sirve como disputa también estamos preparadas yo creo que me imagino que tenemos un re buen ejército acá hay un re buen ejército disculpen la palabra milica pero digo ¿no? me imagino que habría que coordinar dos o tres cosas que están ahí como a medias desatadas porque el enemigo es tan gigante que creo que tenemos todo para vencerle o por lo menos dejarlo droguir en mucho tiempo pero listo no les quiero robar tiempo porque están desesperados por desalojar esto y que venga el resto pero me cierro con una poesía porque me encanta en serio digo yo agradezco cuando hay pensamiento de verdad crítico de incomodidad porque yo voy y me remito a lo que tengo que hacer por fin que es leer poesía y cantar canciones porque si no ustedes creen que yo soy Maradona traba y que tengo que cuidar de todo y yo hay muchas cosas que no sé y me la banco Maradona Maradona que tengo que cuidar de todo y no estoy estoy por cumplir jóvenes 50 años en diciembre y tengo enormes ganas de seguir aprendiendo bueno me voy con esto por esta vez besarse en los rincones oscuros besarse frente al rostro del guarda besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga que no pare que no interrumpa porque le gusta ese beso besarse sabiendo que en nuestra saliva se arrastran besos denegados opacados apagados cercenados mutilados hambrientos que no son solo los nuestros que tus labios y los míos mientras rajan la tierra la construyen y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso las los beso y por eso besaremos por eso la plata el beso gracias les doy un fuerte aplauso a estas compañeras la verdad la verdad que para darte el ataque es un placer estar acá y haber compartido era la mesa que queríamos y bueno los invitamos a seguir siendo desobedientes y a construir esto que nos debemos gracias gracias ahora Gracias.